En la misma entrevista Giovanni informó que tanto Ninel como él han sufrido de corrupción y tráfico de influencias por parte de funcionarios del gobierno de la CDMX, lo cual los han dejado casi en la barranca rota, al igual que Julián Gil. ¿Qué es la señora Marjorie de Sousa que no conozco el respeto? Porque está recibiendo apoyo del candidato Ricardo Anaya, dijo Medina en entrevista con el programa Sale el Sol.